Hola, soy Miguel Ángel y tengo 46 años. Soy profesor de geografía e historia y especialista en historia del arte. Comparto mi vida con mi familia y mis amigos. Y mis aficiones son la música, el cine, el teatro, la literatura, visitar museos y exposiciones. Tengo tres grandes pasiones, que son la ópera, viajar y pasar el mayor tiempo posible con mis obrinos. En cuanto a la campaña, pues cuando me ofrecieron participar en ella, me parecía una gran idea, y mucho más si se trataba de torrijos. Como profesor que soy, no solo enseño mi asignatura, sino que también educo en valores, donde la igualdad entre hombres y mujeres está siempre muy presente. Respecto a la coincidencia familiar, pues está claro que desde la incorporación de la mujer al mundo laboral, el reparto de las tareas del hogar ha de ser equitativo. Y de igual forma yo creo que el cuidado de los niños y de las personas mayores ha de ser una cosa compartida entre todos los miembros de una familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!